las pajaritas en el alambre y les queremos platicar de Gabriel Soto porque bueno, Geraldine Bazán hizo un live junto con Gretel Valdez. En este live las dos confesaron que habían estado en medio de relaciones violentas, que violencia no solo que te peguen, sino que sea violencia psicológica o maltrato. Y bueno, le preguntamos a Gabriel Soto si él se portó mal en algún momento con Geraldine Bazán. Veamos qué dice. Luego de que Geraldine Bazán revelara que fue víctima de violencia doméstica hace tiempo, su ex esposo Gabriel Soto aclaró si fue durante su matrimonio que sucedieron dichas agresiones. Conmigo definitivamente nunca fue. ¿Siempre fuiste un hombre caballero? Totalmente, totalmente. Creo que ustedes me conocen, a lo mejor mucha gente del público no, pero ustedes sí y saben que yo soy incapaz de hacer eso y yo creo que se refería a otra relación porque en la nuestra jamás. El actor, que debutó este fin de semana en la obra, Cleopatra metió la pata, también fue cuestionado sobre los rumores que supuestamente señalan a Geraldine como la autora del ciberbullying hacia su nueva pareja, Irina Baeva, siendo directo y tejante con su respuesta. Lo único que tengo que decir es que no hay que fomentar el odio de ninguna manera y esa es una cosa que le tienes que preguntar a ella. Soto, quien fue de los más ovacionados al terminar su función de estreno, compartió que después de la tormenta que vivió por los dimes y diretes entre Bazán, Baeva y él, poco a poco la calma está llegando a su vida. Afortunadamente las cosas ya están mucho más tranquilas. Yo siempre lo he dicho y lo repito y no voy a entrar mucho en detalle, pero siempre he dicho que mientras ella esté bien y esté feliz, las niñas van a estar felices y mientras yo esté feliz y contento, mis hijas van a estar también bien. ¿Qué pueden llegar a ser amigos, Gabriel? Pues claro, somos papás de dos niñas, claro que vamos a ser amigos, compañeros, de hacer equipo por el bienestar de las niñas y vamos a hacerlo siempre, ¿no? Y tenemos dos nenas que procuramos el bienestar de ellas para toda la vida. Antes de partir, Gabriel descartó que toda esta polémica haya afectado su vida laboral, pero al preguntarle sobre si sus hijas algún día convivirán con las nuevas parejas tanto de él como de su ex, dijo... Oye, ¿y tú por qué quieres saber eso? Porque se ve chismosa. Ay, pues esa chismosa, eso es algo privado y eso es algo que lo mantenemos en privado y son cosas que tenemos que resolver en privado, no con la gente. Es algo que a la gente finalmente, pues, como siempre digo, pues, a ti en qué te afecta, a ti en qué te afecta todo lo que pasó, creo que a la gente no le puede afectar en absoluto eso. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues mira, contestó muy tranquilito y yo tampoco creo que Geraldine Bazan esté diciéndole a la gente que molesten a Irina Baeva. Ya la han molestado solita, no necesita de que Geraldine las empuje, ¿no? La verdad es que Gabriel es tipazo. O sea, yo creo que a todos nos cuesta de repente como esta situación de si la infidelidad, el engaño y no, porque es un tipazo, es un artista que siempre responde muy bien con la prensa, muy educado, muy simpático, ¿no? Y pues nada más esa piedrita en el zapato fue que, pues, se enamoró, a lo mejor no en el momento adecuado, porque todavía tenía una relación, según lo dice la misma Geraldine, ¿no? Sí, y bueno, esto le ha traído desde la cargadita de costal de Marjorie de Sousa, desde ahí su vida se convirtió. Se saló. Exacto. Sí, desde ahí, pero dice que ya está entrando en calma. No, y hay que reconocer que también es muy buen papá y si pasa mucho tiempo con sus hijas y está al pendiente, pero... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.